Él es Chucho Ponce, se llaman los Dadis de Chinantla, ¡que revierte la pisa! Te fuiste metiendo entre mis venas, mi vida se ha vuelto una condena Mira como me dejaste, Espeña, ¡ah, hijo! ¡Qué bonita rola para todos los enamorados mal correspondidos, bien calabaseados! Te fuiste metiendo entre mis venas, ¡que revierte la pisa! Mi vida se ha vuelto una... Vamos a levantar el polvo, jóvenes, ¡ah, ah, ah! Esa noche desde Chinantla, no serás difíciles, ¡súbele, que súbele, que súbele, que súbele, que súbele, que súbele, que viva la... ¡Tema nuevo! Porque me jugué la vida entera, no hubo razón para que tú te fueras Este es para todos los enamorados adoloridos, Te fuiste metiendo entre mis venas, ¡mira como me dejaste! Mi vida se ha vuelto una... ¡Como dice mi compadre Peña! ¡Combina! ¡Que regrese! Tus besos crearon... Pero lo que se llevó la desgraciada... ¡Escapar! ¡Vámonos, reyes! ¡Imposible derribar! ¡Todos los hombres 18! ¡Ahora cu-cu-cu-cu-cu-cu-cumbia! Me jugué la vida entera, ¡vamos a bailar! De vez en cuando... No hubo razón para que... ¡Hablo con Dios! Y no me confesas... Robando todo... Le pido por ti, familia, porque... Mi vida mía... El día que amanezco... Corazón... Me voy a dar gracias a Dios y a mamá y a la Virgen... ¡María! ¡Véldeme el amor! ¡Que cuide mi camino! ¡Véldeme el amor! ¡Porque ser solidero! ¡Devuélveme el amor! ¡Es nuestro destino! Con organización fantásticos... ¡Fuiste toda! Mi compadre Pancita... ¡Fuiste mi felicidad! ¡Ese es Sulta! ¡Y a él! ¡El Toño! ¡El Popo! ¡Toda la banda de San Francisco Hidalgo! ¡Esto Romero! ¡¿Cómo dices?! ¡Esta noche el famoso Yali! ¡Romero! ¡El famoso Tito! ¡El famoso Sera! ¡Esteban y Camino! ¡El sonido comenta la... ¡¿Cómo dices?! ¡El no! ¡Con mucho amor para mi pequeña Dianita! ¡Mi niño Tufalí! ¡De la vida! ¡Todos los primos del silencio eternamente! ¡Contigo! ¡Todo son para que tú te fueras! ¡Lo nuevo! ¡Robando todo! ¡Toda organización! ¡Mi vida mía! ¡Esta noche chicos solideros! ¡¿Cómo le gustan coches?! ¡Devuelve! ¡La vas a matar perro! ¡Que tu alma me robó! ¡Ándele chicos solideros! ¡Devuélveme la... ¡Reyes, Poyes, Tal y Suge! ¡Bodoque! ¡Fuiste! ¡Fernandito Nacho y el pequeño Ferenito! ¡Fuiste mi felicidad! ¡Devuélveme la... ¡Qué bonita rola! ¡Devuélveme la vida! ¡Amor! ¡Esto es... ¡Esto es... ¡Esto es la bestia del chabor! ¡Te llevaste toda la fe! ¡Desde los reyes de la paz! ¡Oye, Inexclusiva para mí! ¡Oye, Organización! ¡Devuélveme! ¡Carnalitos o dinero! ¡Por siempre! ¡Publicidades! ¡Deisil! ¡Esos casi capos! ¡Fuiste toda mi verdad! ¡Fuiste... ¡Publicidades nazis! ¡Aquí lo vemos más chingón! Todos los Casi Juampos Forever Víctor Luis Famoso Bumbulubu Para El More Toda la banda siempre con quien El famoso Oso Los nuevos de los nuevos Esa noche la banda digital Toda la banda del Pozo Grande Ya llegaron los vagos sin suerte Choco L'acqua Chepo desde la Vicente Guerrero Toda la banda de Ajacuba Hidalgo Súbele mame Sonido Más Ahora Toda la banda del Espacio Solidero Toda la sombra 18 Que bonita Rola Porque eres todo lo que había yo soñado Ese corazón que me ha mandado La chica de la que estoy enamorado Para Diana Porque te amo Esta noche Mi compadre Ala Todos los carnalitos solideros Mi corazón Ese es el sabor del bueno No chingadera Devuélveme el amor Tu alma me Unidos creamos Unidos nos sostenemos La vida Toda la sombra 18 Fuiste toda Barrio Tanque Barrio Boxer Hechicera Devuélveme Todos los carnalitos Locos Chiquibú Gaitones Chacales Edgar y Alberto Todos mis carnalitos Con todos los locos Sonido Barrio 27 Orale Que suene Perrona 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 El famoso oso Allá en Madison Wisconsin Damaso Toda la banda Allá nos vemos Dios mediante Próximo año Y Aries y Adrián Nocromaniático De coraza Y ahí te va El famosísimo Scrappy Pilagra Ese barca Toda la banda Ya No, 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 no Otra vez Más car Cartasinos Solideros Cartasitos Mira cómo le escribes Compadre Chicao